Lamentable noticia en Barranca Bermeja, un menor de 14 años murió en el Hospital Regional del Magdalena Medio tras haber resultado herido en un atentado sicarial en el barrio Nueva Esperanza de la Comuna 5. El hecho se registró sobre la una de la tarde, donde resultaron heridas con proyectil de arma de fuego dos personas, quienes fueron trasladadas de inmediato al Hospital Regional. Un adulto quien presenta dos heridas en la espalda y se encuentra estable, y el menor de 14 años, quien a pesar de los esfuerzos médicos, pierde la vida minutos después de llegar en delicado estado al centro de salud. El joven de tan solo 14 años fue identificado como Emanuel Rueda Romero. Se desconoce si el atentado iba dirigido también hacia el menor o fue producto de una bala perdida. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para determinar las razones de este atentado violento y las circunstancias que rodean este lamentable hecho que hoy deja luto en una familia barranqueña.